Bienvenidos a ND Noticias. La Policía Nacional presentó a 8 de los 9 supuestos autores intelectuales y materiales del atentado a los buses sandinistas. Uno de ellos sigue prófugo. Según la investigación, 3 de ellos habrían sido los tiradores. Al menos un millón de cabezas de ganado están en estado de desnutrición, informaron los representantes de empresarios ganaderos. Exigen al gobierno una solución ante los problemas por la sequía. En septiembre firmarán los últimos documentos de Tumarín. Esto permitirá el inicio de la construcción del proyecto energético que producirá 253 megavatios. En internacionales, el sacerdote contagiado de ébola llegó a Madrid para ser tratado. Miguel Pajares contrajo el virus en Liberia y el jueves se encontraba clínicamente estable. En fama, George Clooney ya tiene licencia para casarse en Italia. Finalmente, el actor dejará la soltería y formalizará su relación con la abogada inglesa Amal Alamuddin, de 36 años. Para informarse de estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.